Para poder potenciar la participación te puedo comentar desde lo que hemos hecho en Ciudad Emergente que ha sido precisamente eso en los últimos 12 años y tiene que ver con desarrollar estrategias que nos permitan hacer cosas sencillas, que la gente le hagan sentido y probarlas. En el fondo encontrar algo que haga sentido, ponerlo a prueba y tratar de testearlo y desarrollar un experimento de transformar la calle, por ejemplo. Si a uno le aqueja, por ejemplo, la contaminación del aire o le aqueja los accidentes de tránsito o el tema de seguridad ciudadana, hay varias herramientas que uno puede poner a prueba. Por ejemplo, en Ciudad Emergente hemos hecho mucho el tema de conocer a los vecinos para poder atacar temas de seguridad ciudadana. Cuando uno conoce a tu comunidad, cuando conoces al que vive en tu casa o en el edificio, hay una relación que uno construye a partir de, en nuestro caso, un malón. Hacer una comida donde cada uno trae algo es un experimento porque puede ser un total fracaso. Nadie llega, nadie trae nada, pero si funciona, se construyen redes, se construyen vínculos y es lo que en Ciudad Emergente hemos hecho en los últimos años. Y nos hemos dado cuenta que cuando la gente se conoce, es mucho más factible que la gente quiera participar de las reuniones vecinales, que la gente quiera asociarse con el otro porque los conoce. Entonces hay una química o una fórmula en esta química que tiene que ver con la confianza. Y muchas de las acciones de Ciudad Emergente apuntan a eso, es construir vínculos para que las personas se conozcan y desde ahí transformar la ciudad. Ese mismo ejemplo que te acabo de comentar de los malones o de los encuentros vecinales, lo hemos repetido en distintos lugares, con distintos nombres. De hecho, en las zonas más rurales le hemos llamado la Gran Mateada, porque la gente se junta a compartir un mate. Afuera de Chile le hemos cambiado el nombre y le llamamos la Mesa Latina, porque el malón es algo muy chileno. Entonces le hemos llevado a Perú, a Colombia, a Guatemala, a Honduras, con el concepto de la Mesa Latina. Y el año 2021, las Naciones Unidas y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU nos incorporó al catálogo de mejores prácticas para alcanzar los ODS. Especialmente el 11, porque este le apunta al tema de ciudades y comunidades sostenibles. Y le apuntan muchas otras cosas más, pero es interesante ver que finalmente esto construye confianza, ayuda a construir vínculos. De hecho, la mayoría de la gente en Chile hoy día no confía en alguien. El 12% de los chilenos confía en alguien que no es de su familia cercana o sus amigos. Y con estos malones hemos aplicado encuestas y la confianza aumenta hasta seis veces. De hecho, la gente confía más, el 60%, 70% de la gente confía más en sus vecinos luego de hacer esto. Y hace poquito hicimos un estudio con la Universidad Autónoma de Madrid y nos dimos cuenta que además de mejorar la confianza, se reduce la criminalidad en los barrios. De hecho, hay un indicador directo de más malones, menos crimen. De hecho, se reducen un 20% los índices de criminalidad. Especialmente el tema de robo de vehículos, que se reduce mucho. Entonces, es interesante ver los beneficios que puede llegar a tener algo tan sencillo como volver a ocupar la calle para las personas. Yo creo que hoy en día el desafío de Chile es poder generar cambios ahora. No podemos esperar a que esos cambios ocurran en cinco años más, en diez años más. No hay mucho tiempo para eso, porque los efectos del cambio climático se están haciendo cada vez más graves. Las olas de calor, las lluvias, la falta de agua también. Entonces, el cambio se requiere hoy día. Y el desafío más grande es darse cuenta de que alguien tiene que... Nosotros tenemos que hacer un cambio de nuestros hábitos. Algo tiene que cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y pensando que las cosas van a cambiar. De hecho, por ahí Gandhi decía que el cambio tiene que partir por uno, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el desafío de Chile hoy día. Es darse cuenta que si uno no hace algo, esto no va por el buen camino. Entonces, mientras más personas como que se den cuenta de qué es el granito de arena que uno puede aportar, yo creo que es más factible que vayamos por el buen camino. Podría ser un llamado al Parlamento a, efectivamente, hablar, a dialogar, a conversar sobre cómo podemos hacer que la ciudad sea más centrada en las personas. Cómo podemos, de alguna manera, darle un espacio, ¿no es cierto?, a aquellas personas que tienen alguna capacidad, algún talento, y hoy en día o la ciudad no los invita a hacerlo o no están los espacios públicos para reunir a las personas o las calles están pensadas más para mover vehículos y no para caminar. Entonces, cómo efectivamente podemos darle espacio para que la ciudad haga brillar a las personas y no que nos retraigamos de nuestras casas, bajo rejas, escondidos de los espacios públicos, sino al contrario, dialogar de forma efectiva de cómo hacemos para que la gente se vuelva a tomar los espacios públicos de forma sana, de forma entretenida. Y se puede, de hecho, lo que yo hoy día tuve la oportunidad de compartirles fueron ejemplos reales de que se pueden hacer las cosas. El tema es que eso no se puede quedar en los ejemplos que muestra Ciudad Emergente. Tienen que transformarse en políticas públicas, tienen que transformarse en cambios de hábitos, y para eso el Parlamento es clave, porque puede abrir las puertas para que se transformen en la manera de hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!